Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis y esta es una cápsula universitaria más. Estamos dándole seguimiento a esta información y ahora está surgiendo este nuevo detalle con John Neal Ackerman Rose. Entonces, pues bueno, esto está despertando ciertas inquietudes. ¿Quiénes son mis amables seguidores? Bueno, ya saben, les damos seguimiento a estos temas y bueno, tratándose de un tema universitario de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, pues bueno, es importante darle ese seguimiento. ¿Quiénes son nuevos visitantes? Pues bueno, les doy la más cordial bienvenida y los invito pues a que conozcan este canal. Les recuerdo que el concepto de este canal es de cápsulas. Entonces, pues bueno, no es un canal especializado y para que puedan comprender mejor la idea, pues ahí está la invitación para que a partir de sus buscadores, ya sea en Google o aquí mismo en YouTube, tecleen cápsulas universitarias con Luis y les va a aparecer el home de este canal y ahí van a encontrar más de 500 temas a lo largo de 700 cápsulas que ya se han subido en este canal. Hay temas muy variados, entonces pues les doy la más cordial bienvenida. Reitero, son más de 500 temas. Y pues bueno, otra manera de llegar a este canal es a partir de su navegador ahí en donde dice youtube.com. Nada más le agregan la diagonal y escriben cápsulas universitarias con Luis y al darle enter llegan al home o bien rápido van www.luis.mx y les va a aparecer el home de este canal. No los va a sacar de YouTube, no es una página web afuera, es aquí mismo, es nada más una dirección electrónica que les facilita el camino. Así que simplemente es Luis.mx y les doy la más cordial bienvenida a este canal. Sin más preámbulo, continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno pues, ahora sí que antes de dar inicio a esta pequeña plática, les recuerdo a mis nuevos visitantes a los cuales les doy la más cordial bienvenida, el formato de este canal es de cápsulas. Entonces, pues bueno, teniendo en consideración eso, pues bueno, los invito a que conozcan este canal y pues bueno, van a enterarse de muchos temas que estoy seguro que van a ser de su interés. Y bueno, hecha esta aclaración, pues bueno, resulta que ya ven que estuvimos platicando sobre la posibilidad de que estuvieran políticos involucrados. Hay intereses económicos, obviamente. Ya les he reiterado la invitación a que tengamos mucho cuidado con las provocaciones y con los intereses ajenos a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y por ahí también comentamos que hay algunas fotos que involucran a políticos, que involucran a personas del Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática. Entonces, pues bueno, hay esta guerra de imágenes, esta guerra de acusaciones. Y de pronto ahora surge esta nueva información que anda pululando en redes sociales y es que de acuerdo con versiones de quienes dicen ser periodistas, yo no puedo meter las manos al fuego por ellos. Pero bueno, ellos mencionan que derivado de la reunión que tuvo Andrés Manuel López Obrador con el doctor Luis Graue, esta reunión que se sostuvo durante agosto, en donde pues se decía que el doctor Graue había sido muy valiente al rechazar a Andrés Manuel. A mí me parece que eso es una situación exagerada, pero bueno. Entonces se supone que, de acuerdo con esa versión, el doctor Graue rechaza a Andrés Manuel y entonces Andrés Manuel parece ser que busca como una especie de venganza o de revancha y entonces hace un movimiento y entonces están tratando de inculpar a Andrés Manuel López Obrador sobre estas situaciones, que él es el causante, es la persona que está detrás o la gente que está alrededor de él, la que está provocando estas situaciones y estos conflictos. A mí me parece que es una acusación muy delicada, pero bueno, ya cada quien tendrá su opinión. Y resulta que, de acuerdo con esa versión, estos movimientos que se están realizando los está apoyando el movimiento de regeneración nacional, el Partido Morena, y que bueno, pues detrás de todo esto parece ser que quisieran impulsar la imagen de John Mill Ackerman-Rouse, el famoso investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde parece ser que quieren impulsar su candidatura para que él pueda ser el siguiente rector. Ahora sí que bajar a Graue y subir a Ackerman. Lo cual, bueno, a mí me parece como de telenovela. Yo creo que es una situación irresponsable, una situación que nada más está buscando la confrontación y enrarecer todavía más el ambiente. Me parece que debemos de tener mucho cuidado, como yo siempre les he insistido a todos en la comunidad universitaria. Hay que tener mucho cuidado. Tengamos mucho, mucho cuidado con las maneras en que se manejan las cosas, con lo que se dice, porque a veces, como lo dice una persona que es integrante de la comunidad universitaria, como que se cree de buena fe que lo que está haciendo o diciendo es correcto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, por ahí andan por ahí incluso unas imágenes de John Ackerman con algunos alumnos de la Facultad de Derecho y sobre todo con una muchacha que parece ser como vocera de este movimiento dentro de la Facultad de Derecho. Entonces, pues por ahí ya las cosas están haciéndose, pues, chisme, ¿no? Y entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con los chismes, porque, bueno, pues imagínense qué dirá la esposa de Ackerman, ¿no? Y yo creo que debería de tenerse también cuidado con esos detalles. Pero bueno, viene ya en las próximas horas la reunión entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Graue. Entonces, pues bueno, vamos aquí a analizar precisamente esa reunión y, pues bueno, aquí lo estaremos comentando. Por lo pronto yo creo que vamos a platicar un poquito sobre quién es John Ackerman y con todo gusto yo puedo responder sus dudas, preguntas, comentarios. Ya saben que yo siempre dejo el espacio abierto. Nada más les recuerdo que está activado el antispammer. Entonces, por favor, cualquier comentario, que es el comentario que podamos leer y con todo gusto yo aquí recibo precisamente esos comentarios y los contesto a la brevedad posible. Nada más téngame tantitita paciencia. Continuamos. Bueno, el doctor Ackerman es un ciudadano estadounidense naturalizado mexicano. Mucha gente no lo sabe. Bueno, aquí lo vamos a platicar brevemente. Es una persona que nació en Pensilvania. Allá hizo sus estudios, los de licenciatura en una universidad privada. Y ya después hizo su maestría y doctorado en Sociología Política en la Universidad de California. Y luego vino a México a hacer un doctorado en Derecho Constitucional. Y bueno, pues es actualmente investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, está casado con doña Irma Eréndira Sandoval. Ella es socióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana. Su cédula profesional, si mal no recuerdo, es por ahí del año 96-97. Y es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su cédula me parece que es por ahí del año 2002. Entonces, bueno, es una persona preparada. Es hija de un famoso político que ya falleció, me parece, hace ya varios años, unos 16, 18 años. Y bueno, pues es una persona destacada. Hizo una maestría en estudios latinoamericanos. Y también cuenta con un doctorado. Entonces, pues bueno, es una persona bastante preparada. También tiene estudios de doctorado, precisamente en Estados Unidos, en la Universidad de California. Entonces, pues bueno, son dos personas que son muy conocidas. Y que, bueno, siempre han tenido esta intención de impulsar la agenda universitaria para bien. Hay mucha gente que, bueno, en el caso concreto del doctor Ackerman, no lo quiere, pues. Pero es un hombre que siempre ha tratado como de hacer cuestionamientos. Mucha gente no sabe que el doctor Ackerman es hijo de activistas estadounidenses. Que, por cierto, dan clases en Yale. Entonces, bueno, pues ahora sí que si alguien se preguntaba de dónde surgió esta situación o este espíritu combativo, pues bueno, de ahí deriva. Y, pues bueno, me parece que es una persona que, pues, tiene su forma de pensar y su ideología. Y podemos no estar de acuerdo o podemos sí estar de acuerdo con él. Pero bueno, pues eso ahora sí que cada quien tiene su opinión. Y yo creo que el señor tiene derecho a tener su propia opinión. Así como lo tiene toda la comunidad universitaria. Entonces, hago, pues, todo este análisis para efectos de que tengamos mucho cuidado. Tengamos, pues, como que esa inquietud como para investigar de quién hablamos. Porque a veces se hablan, se dicen las cosas al bote pronto. Y ni siquiera sabemos de quién estamos hablando, cuál es la relación o qué sucede. Y entonces, en lugar de tachonear, mejor hay que ponernos a investigar, a teclarle por ahí al Google. Por, este, revisar información y ya sepamos de quién estamos hablando. Porque me parece muy delicado que se hable a la ligera de estos temas. Y que, pues bueno, se saque de la manga una propuesta, ¿no? Entonces, yo creo que cuestionemos siempre la información que nos llega. Investigemos, revisemos. Y al conocer a las personas ya podamos tener un mejor criterio. Entonces, pues bueno, no creo definitivamente que el doctor Ackerman sea postulado. Para la rectoría, ni creo tampoco que ocurra mayor problema con el doctor Graue. Ya lo estaremos aquí comentando después de la reunión, esta segunda reunión con Andrés Manuel López Obrador. Y veremos cuáles son las decisiones que se toman. Aquí lo vamos a estar platicando. Así que les dejo la invitación para que se suscriban a este canal. Aquí vamos a tener temas muy variados. No solamente estamos hablando de la UNAM. Estamos hablando de más de 500 temas, como ya les mencioné. Simplemente tienen que visitar el home de este canal en youtube.com diagonal cápsulas universitarias con Luis. Todo de correo y sin espacios. O bien directamente teclean www.luis.mx y los conduce al home de este canal. Entonces, pues bueno, ahí les dejo la invitación. Aquí les van a aparecer unas cápsulas para que les den clic. Es una invitación de YouTube para que conozcan más de este canal. Por aquí anda un ojo pululando. Pues ahora sí que, como yo siempre les digo, píquenle al ojo y suscríbanse. Porque vamos a tener temas muy interesantes más adelante. Por lo pronto, pues bueno, quiero agradecerles muchísimo por su muy amable tiempo. Muchas gracias a mis amables suscriptores. Ya llegamos a 700 cápsulas y viene mucho más material. Así que, como siempre, estamos en contacto. Gracias por ver el video.